El gobernador tomó la decisión de atender el incentivo docente, son básicamente 31.878 docentes que recibirán este 29, este sábado, el incentivo como lo hicieron durante 26 años. Recordemos que hace un tiempo atrás, en los 90, se decide de financiar la educación de la Argentina, se transfieren las escuelas técnicas nacionales a las provincias, los colegios nacionales, etc. No sucedió con los recursos lo mismo, sino que funciones. En este caso era que la educación se encargue de cada una de las jurisdicciones, se desfinanció el sistema, hubo una carpa blanca, a partir de ahí en los 2000 se decide avanzar de vuelta, entendiendo que la educación, la ciencia y la tecnología es fundamental para el desarrollo del país, se vuelve a financiar la educación, sale la ley de financiamiento educativo, sale el financiamiento del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, se vuelve a financiar la educación y entre esas cosas un incentivo docente a todos los educadores de la Argentina, que en plata de la última derivación son cerca de 57.000 pesos por docente. En este caso, en enero de este año, se decide no transferirle, nosotros entendemos que hay una ley, la ley de presupuesto, la ley de financiamiento, etc., que es una obligación dentro de las transferencias no automáticas, como muchas otras obras públicas, oncológico, etc., se decide no transferir a las jurisdicciones, nuestro docente, nuestros educadores la dejaron de recibir, nosotros hicimos, la ministra Fiore hizo la demanda pertinente a Nación, hoy está en la justicia nacional, esperando respuesta de eso. ¿Qué sucedió? Lógicamente, los gremios también reclamaron, los docentes reclamaron, la provincia actuó en consecuencia, pero no están todavía las respuestas y ese dinero dejó de entrar a los bolsillos de los educadores salteños.